¡Despierta! Este es un nuevo día y esto es... ¡Dinami! Con el poder del Espíritu Santo ¡Levántate! ¡Ánimo! ¡Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra! ¡Gózame en el Señor con la música y la palabra! ¡Dinami! ¡Qué rico! ¡Con el poder del Espíritu Santo! Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito. ¡El Padre Rayito! Y así en la presencia de Jesús e Eucaristía, saludamos a Madre Yadmín Babón Beltrán. ¿Cómo estás mi monjita? Muy bien, equipo, muy bien. Muy bien, gracias a Dios saludamos a cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Les damos la bienvenida y les invitamos a que se comuniquen con nosotros a nuestros números de teléfono. También pueden comunicarse a Denver, allá con Pili, 722-29-5646. Y así vamos a saludar a nuestros hermanos que están a través de nuestra página de internet. Nuestros hermanos que están en Holanda, también nuestros hermanos en Colombia, El Salvador, también nuestros hermanos en Canadá, Estados Unidos y por supuesto la República Mexicana. Muy buenos días. Bien, gracias, gracias Madre Yadmín Babón Beltrán. ¡Ay, ay, ay! Pues mes de abril y como que al abril ya se está acabando. Dentro de 15 días estaremos ya celebrando el Viernes Santo, conmemorando más que celebrar, ¿verdad? Pues bien, gracias Señor. Yo creo que Jesús divinísimo, que tú estás aquí real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Más ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y, como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me uno enteramente a ti. Oh Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti. Por el pecado. Amén. Ya mamita María, le decimos, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que hacemos en nuestras necesidades. Antes, bendíbanos de todos los peligros, oh Virgen, llena de gloria y bendición. Ay, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti inspiramos quimiendo y llorando en este baile de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa. Oh dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, 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 amén. Ay, 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 bueno. Y entonces, Papá Dios, tú eres nuestro refugio y fortaleza. Mira propicio al pueblo que a ti clama y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada siempre, Virgen María, madre de Dios, de San José, su esposo y de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo y de todos los santos. Escucha misericordioso y benigno en las súplicas que te dirigimos pidiéndote la conversión de los pecadores, la exaltación y libertad de la Santa Madre Iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel, Arcángel, defiéndenos en la batalla. Ceno en su amparo contra la maldad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón sacratísimo de Jesús. De misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Oremos. Papa Dios, te pedimos por el Papa Francisco, Papa Benedicto. Que tu gracia les haga bien a mentores aquí en la tierra y no sean entregados en manos de sus enemigos. Amén. Son así muchos. Amén, 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 amén. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el eterno descanso. Y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Amén. 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 Él es mi protector, Señor, si no proteges aquí tus cosas, nadie más verá por ellas y tus almas todavía. Muy bien. En este nuevo día, gracias te tributamos, oh Dios omnipotente, oh Dios omnipotente y Señor de lo creado. Dios, dirige Dios eterno y guía nuestros pasos para que eternamente, para que eternamente tu santa ley sigamos. Amor, portinas en las flores y reverdes el campo, los árboles dan fruto, los árboles dan fruto y el sol nos da sus rayos. Ay, oh Dios omnipotente, gozó del alma mía, te adoro reverente, te adoro reverente, al comenzar el día. Todo fiel cristiano está muy obligado a tener devoción a la Santa Cruz de Jesucristo, nuestra luz, pues en ella quiso morir para nos redimir de nuestros pecados y librarnos del enemigo malo. Y por lo tanto, tienes que acostumbrar al signar y santiguar haciendo tres cruces. La primera en la frente, para que nos libre Dios de los malos pensamientos. La segunda en la boca, para que nos libre Dios de las malas palabras. La tercera en el pecho, para que nos libre Dios de las malas obras y de los malos deseos. Diciendo así, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libre el Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, fíjense que como están las cosas, que si el Popocatépez, que si el Pico de Orizaba, que si el Volcán de Colima, que si la Cajascades, que si la Falla de San Andrés. Entonces, en cualquier momentito, dicen los científicos, se da un super mega, el Big One famoso de por acá. Y ahora sí, pues al que le toca, le toca. Pero si te toca, ¿dónde encontramos curas? Si todos están dormidos o metidos en el Internet, en la pornografía, en tantas cosas. Y algunos, algunos, que son pocos y no soy uno de ellos, yo quisiera, en lo que tienen que estar. En la oración, ¿y dónde? Hay un padrecito, no, no puedo. No, ya no es uno de ellos salir. Algunos tienen razón, porque tan peligrosa que está la situación. Pero, en fin, no te preocupes. Si no hay cura a la vista, entonces escucha a Padre Jorge Lóring y ten presente este consejo. Recordando a Padre Jorge Lóring. Van a ir ahora una de las cosas más importantes que pueden ustedes oír en la vida. Tan importante, que de que la oigan, la entiendan y la practiquen, puede depender su salvación eterna y la de otros muchos. Porque lo más seguro es que todos nosotros, en la hora de la muerte, no tengamos al lado un sacerdote. Nuestros abuelos se morían en la cama y el sacerdote dándoles la extrema unción en la última hora de su vida. Pero, ¿y dónde muera la gente? En la carretera, en un accidente de aviación, ¿qué hago yo? En la hora de la muerte, si no tengo al lado un sacerdote que me perdone. ¿Qué hago? Ya están ustedes pensando, bueno, pues ya sé que hay que hacer un acto de constricción, ¿correcto? Muy bien, ¿correcto? Dos problemas. ¿Lo sabré hacer? Segundo problema, ¿tendré tiempo? Mucha gente no sabe el acto de constricción. O no tiene tiempo. Voy a enseñar un acto de constricción en tres palabras. En tres palabras. Fácil de aprender y rápido de decir. Y si yo me quedo con estas tres palabras y las digo en la hora de la muerte, me salvo seguro. Me salvo seguro. Porque el acto de constricción perdona aunque no tenga sacerdote. Si salgo del trance, ya me confesaré cuando pueda. Pero si muero en el trance y hago el acto de constricción, me salvo aunque no tenga sacerdote. ¿Y cuáles son estas tres palabras? Estas tres palabras son un acto de constricción. Dios mío, perdóname. ¿Por qué es un acto de constricción? Porque el acto de constricción consiste en pedir a Dios por amor. Pedir perdón por amor. La constricción está en el amor. En el amor. Yo puedo pedir perdón a Dios por temor. Y no es malo. El tener miedo al infierno no es malo. Es atrición. Eso no es malo. Y todos tenemos atrición. Solo los imbéciles no tienen miedo al infierno. Todos tenemos miedo al infierno. Que yo puedo condenarme. Que yo puedo tener un mal cuarto de hora y condenarme. El miedo al infierno no es malo. Es de sentido común. Por lo tanto, la atrición es buena. Pero no basta. Porque es un temor egoísta. Yo temo al infierno para no condenarme por bien mío. En cambio, la constricción es pedir perdón por amor. Yo puedo tener primero atrición, miedo al infierno, y además constrición, amor a Dios. Entonces, puedo simultanear los dos dolores. El de atrición, que es miedo al infierno, y la constrición, que es amor de Dios. Y para que Dios me perdone sin confesor, sin sacerdote, tengo que pedir perdón con constrición, por amor. ¿Y cómo sé que tengo constrición? Diciéndolo. Hombre, es que yo no lo siento. No hace falta que lo sientas. Basta que lo quieras tener. Yo quiero pedir perdón por amor. Yo pido a Dios perdón porque le amo, porque es mi padre, porque me he portado mal, porque él no se lo merece. Si yo lo digo con mis palabras, Dios mío, te amo con toda mi alma. Te pido perdón porque eres mi padre. Eso es constrición. Yo expreso con mis palabras que le pido perdón porque le amo, porque es mi padre, porque me he portado mal, y él no se lo merece. Si lo digo así, es constrición. Ahora, ¿cómo digo todo esto en una palabra? Diciendo, Dios mío. El posesivo mío es amoroso. Cuando yo digo Dios mío, es lo mismo decir, Señor, te amo. El posesivo mío es amoroso. Y cuando yo digo a Dios, Dios mío, perdóname, le estoy pidiendo perdón porque lo quiero. Y si yo digo Dios mío, perdóname, es acto de constrición. Es acto de constrición. Entonces, si yo en la hora de la muerte digo Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, le estoy pidiendo perdón porque lo quiero. Fácil de aprender y rápido de decir para casos de peligro, para salidas de emergencia, cuando no tenga al lado un sacerdote en el momento de la muerte. Decir Dios mío, perdóname. ¿Veis qué fácil? Qué bonito. Y ojalá, ojalá, en la hora de la muerte nosotros nos acordemos para decir estas tres palabras. Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Ahí tienen ustedes. En caso de ayayayuyuyuyuy, Dios mío, perdóname, y allá nos vemos, dijo aquel, y allá nos vemos. Muy bien, lo cordial y correcto es decirle así a divinísimo en su momento. Y si tienen la gracia de acercarse a la confesión, mucho que te mejora. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado porque ha merecido el infierno y he perdido el cielo. Sobre todo porque te ofendí a ti que eres tan bueno y que tanto me amas. Y a quien quiero amar sobre todas las cosas, propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Confío que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Amén, 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 ahí está, amén, digo aquel, ahí está. Bueno, himno para el trisagio. Ya se va el sol de fuego, tu unidad, luz perénetrida santa. Infunde tu amor en nuestras mentes de mañana y de tarde. Te rogamos que nos lleves a alabarte en el cielo con unos reverentes al Padre, al Hijo y a ti, Divino Espíritu, siempre la gloria que hasta aquí se ha dado eternamente. Amén. Amén, amén, amén. Y ahora sí, le tendremos con Papá Dios. Papá Dios, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti. Ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Papá. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cumbre del principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con los serafines, querubines y tronos. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos, llenos está en los cielos, y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Ay, Papá Dios. Omnipotente y siempre eterno, Papá Dios, que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo eres un solo Dios, uno en esencia de unas personas, yo te adoro. Venero y bendigo con las tres angélicas que requieres y con los tres coros de la primera, amantes, serafines, sabios, curubines y excelsos, tonos, te aclamo. Santo, 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 poderoso y eterno Padre del Verbo Divino. Principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustios, Santísima Madre la Virgen María. Siempre santa e indivisible, Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor. Muy bien, pues tenemos esta super mega bendición del perdón de Dios. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Ahora, divinísimo baby, Jesús, Señor mío y Dios mío, sabemos que tú eres manso de corazón y que has ofrecido tu corazón por nosotros. Está coronado de espinas por nuestros pecados. Sabemos que tú pides también hoy para que no nos perdamos. Jesús, acuérdate de nosotros cuando caigamos en pecado. Por medio de tu corazón sagratísimo, haz que todos los hombres nos amemos y desaparezca el odio entre nosotros. Muestra nuestro amor. Nosotros te amamos y deseamos que con tu corazón de pastor nos protejas de cualquier pecado. Jesús, entra en todos los corazones. Llama, llama a cada puerta. Sé paciente y perseverante. Nos mantenemos cerrados porque no entendemos tu voluntad. Llama continuamente y haz, oh Jesús, que te abramos nuestro corazón. En el momento en que recordamos tu pasión sufrida por nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, roga por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Y cantamos con las dominaciones, virtudes y potestades. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos. Santo, 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 Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Oremos, oremos, oremos Sabio y soberano y divino, baby, hecho hombre por nosotros Que con tu eterno Padre y el Divino Espíritu Eres un solo Dios, uno en esencia, entre unas personas Yo te venero, bendigo y adoro Con las tres jerarquías de los ángeles y con los tres coros de la segunda dominación Virtudes y potestades te aclamos, santo, santo, santo Omnipotente, verbo divino y unigénito Hijo de Dios Principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra A quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Bendita sea la vida, pasión, muerte Y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores y angustios, Santísima Madre la Virgen María Siempre santa e indivisible eternidad, os adoro profundamente Os amo intensamente, os agradezco Perpetuamente por todos y en los corazones de todos Amén Muy bien, muy bien, gracias, gracias, gracias Y al amor le decimos, ven, ven, ven Ven Espíritu Santo y enviarnos desde el cielo tu luz para iluminarnos Ven ya Padre de los pobres Luz que penetre en las almas Dador de todos los dones Fuente de todo consuelo Amable hueste del alma Pasen las horas de duelo Eres pausa en el trabajo Brisa en un clima de fuego Consuelo en medio del llanto Ven luz santificadora Y entra en el fondo del alma De todos los que te adoran Sinto inspiración divina Los hombres nada podemos Y el pecado nos domina Lava nuestras inmundicias Fecunda nuestros desiertos Y cura nuestras heridas Doblega nuestra soberbia Calienta nuestra friandad Endereza nuestras sendas Concede a aquellos que ponen en ti Su fe y su confianza Tus siete sagrados dones Danos virtudes y méritos Danos una buena muerte Y contigo el gozo eterno Amén Amén, 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 amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Era y siempre por los siglos de los siglos Amén 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 Oremos 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 No salto Verdad este Cantar con Los principados Arcángeles y ángeles Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Señor Dios Señor Dios Ejercitos Que nos está en los cielos Y la tierra De nuestra gloria Gloria Padre Gloria al Hijo Gloria El Espíritu Santo Santo Dios Santo Fuerte Santo Inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Oremos 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 Amante Dios Espíritu Santo Amor divino Que con el eterno Padre y su unigénito Hijo Eres un solo Dios Uno en esencia Y tú en las personas Yo te bendigo Adoro y venero Con las tres jerarquías angélicas Y con los tres coros de la tercera Principados Arcángeles y ángeles Te aclamos Santo 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 Divino amor y suavísima unión del eterno Padre y del Hijo Presidido en amor de uno y otro Señor de los cielos y tierra A quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores y angustios Santísima Madre la Virgen María Y nos falta decir siempre santa e indivisible te da, os adoro profundamente Os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos Amén Muy bien, muy bien, muy bien Pues ahora abrimos nuestra cajita de las intenciones Y por ahí nos siguen llamando, un momentito más si les atendemos, claro que sí Mientras Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de, por aquí se comunica María Hernández de Guanajuato Padre Reyto por favor hágame una oración, dice porque por mi mamá dice, para mi mamá Dice Toñita, dice, para que altamente, dice, que le dieron hemodiálisis y le dio disentería y tiene vómito, dice También le da convulsiones, dice, y las medicinas no le hacen, dice, es un pueblo muy pobre, dice Y la verdad está muy delicada de salud, dice, mañana padre, casi, en la mañana casi se nos muere Dice mi mamá, dice, soy muy lejos de ella, dice, por eso pido mucha oración Dice padre, por favor, por caridad, oración para su recuperación Claro que sí, con mucho gusto También tenemos por aquí a Isabel, un guía de San Diego para dar gracias a Dios por todas nuestras bendiciones recibidas Para pedir por la salvación, sanación, liberación y protección y bendición para ella También para su mamá, por toda su familia También pide por todas sus necesidades e intenciones Por todos en Montemaría y por el mundo entero Ángel Parada de Tlaxcala, dice, hola padre Rayito y madre Yasmín Dice, muy buenos días, Dios los bendiga Gracias a Dios por un día más de vida Ofrezco, dice, mi día de trabajo en acto de reparación Por tantos sacrilegios e ingratitudes al corazón de Jesús Hoy en su primer viernes de mes Conversión de los pecadores Yo el primero, santificación de los sacerdotes Los que estamos sin algún vicio Por los sacerdotes que nos celebran misa con amor Y por todos ustedes, misioneros de Jesús y de María Dice, muchas gracias, excelente día en el Señor Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades De la familia Ortega Franco de la 3 de octubre Pidiendo por sus hijos sus necesidades e intenciones Especialmente por todas las benditas ánimas del purgatorio Y incluimos las intenciones de cada uno de nuestros hermanos Que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación Muy bien, vamos a poner así en un fondo Este, Mateo 11, 28 Vengan a mí, vengan a mí Vengan a mí, vengan a mí Todos los que están cansados y agobiados Vengan a mí, vengan a mí Vengan a mí, vengan a mí Que mi yugo es suave y mi carga es ligera Yo los aliviaré, yo les daré descanso Dice Jesús Dice Jesús Yo los aliviaré, yo les daré descanso Dice Jesús Tomen a mí, vengan a mí, vengan a mí Vengan a mí, vengan a mí Yo les daré descanso Yo les daré descanso Dice Jesús Tomen a mí, vengan a mí, vengan a mí Vengan a mí, vengan a mí Vengan a mí, vengan a mí Él es mi protector Muy bien, vengan a mí, vengan a mí Muy bien, gracias, gracias Ay, bueno, pues vengan a mí Todos los que están cansados y agobiados Padre amoroso, mira Te pido por esta hermanita Que le han hecho diálisis Y está muy lejos de sus seres queridos Pero tú, Señor, estás en ella Si tienes en tu divina providencia Llevarla a tu presencia Concédele la gracia de la reconciliación Todo lo que necesite en estos momentos Padre amoroso Vas a que tú digas una sola palabra Para que esta hermanita nuestra Este sana Y en fe te decimos Gracias, Señor Nos sometemos a tu divina voluntad Madre, ¿alguna otra intención? Sí, tenemos la intención y necesidades De Esperanza Morales en la mesa Pide por la COPS Las Llamas del Purgatorio Y los Enfermos Por el Papa Francisco Padre Reito Padre Jorge Y todos en Montemaría Por la conversión de toda su familia Morales Morales Por el eterno descanso Monseñor Sergio de la Cerda Nicandra Ortiz Daniel Morales Y también por el Padre Gabriel Pedrosa Y el Padre Che Y por todas sus necesidades Muy bien Papá Dios Que tu divina providencia Nos conceda La salud que no hemos sabido cuidar Ahí está la clave Decían Mamá Se murieron de una vez Pero no Entonces Ahí tenemos Que tu divina providencia Nos libre de accidentes Terribles De enfermedades Que tu divina providencia Papá Dios Nos conceda La ayuda La limón El papacho La intercesión El descanso Y dar ese estrés Tremendo Esa depresión Esa ansiedad Papá Dios Que nos concedas A veces quizás El regaño El jalón de orejito Totas O la ley de la chancla Incluso También Papá Dios Que tu divina providencia Nos conserve El trabajo Que tenemos Si es para tu gloria O nos concedas Ese trabajo Que necesitamos También Señor Siempre Siempre Para darte Gloria O sea Ganar almas Esos compañeros De trabajo Ellos que nos Has permitido Servirte Y servir En ellos Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también Nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes Caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores Contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Que tu divina providencia Papá Dios Se extiende en cada instante Y momento Para que nunca nos falte Casa, vestido y sustento Y en la hora de la muerte El santísimo sacramento Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien O divina providencia Y tenemos un segmento Pequeñito Bonito Pero sencillo Y profundo Que es Mateo No, no Hebreos 412 La palabra de Dios Es viva y eficaz Y más penetrante Que espada De doble filo ¡Gracias! El Señor, mi Dios Cantemos al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Estábamos cautivos del pecado Envió su palabra hecha carne y nos redimió Dios mío, ¡qué grande eres! Por eso te alabo y te bendigo Tú, Señor, eres mi Dios Dime tu palabra Y seré dichoso Haz que florezca en mí Dite la fuerza a ti, Señor Y así vamos a compartir la lectura del día de hoy Que es del libro de la sabiduría Los malvados dijeron entre sí Discurriendo equivocadamente Tendamos una trampa al justo Porque nos molesta y se opone a lo que hacemos Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley Nos reprende las faltas contra los principios En que fuimos educados Presume de que conoce a Dios Y se proclama a sí mismo Hijo del Señor Ha llegado a convertirse en un vino reproche Un vivo reproche De nuestro modo de pensar Y su sola presencia es insufrible Porque lleva una vida distinta De los demás Y su conducta es extraña Nos considera como monedas falsas Y se aparta de nuestro modo de vivir Como de las inmundicias Tiene por dichosa la suerte final de los justos Y se gloria de tener por padre a Dios Veamos si es cierto lo que dice Vamos a ver qué le pasa en su muerte Si el justo es hijo de Dios Él lo ayudará y lo librará De las manos de sus enemigos Sometámoslo a la humillación Y a la tortura Para conocer su templo y su valor Condenémoslo a una muerte ignominiosa Porque dice que hay Quien mire por él Así Discurrieron los malvados Pero se engañan Su malicia los ciega No conocen los ocultos designios de Dios No esperan el premio de la virtud Ni creen en la recompensa De una vida intachable Palabra de Dios Te alabamos Señor Bien y tenemos El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación de esta buena nueva de salvación Según San Juan Gloria a ti Señor Capítulo 7 versículo del 1 al 2 Y 10 y 25 al 30 En aquel tiempo Jesús recorría Galilea Pues no quería andar Por Judea Porque los judíos trataban de matarlo Se acercaba ya la fiesta de los judíos Llamada de los campamentos Cuando los parientes de Jesús Habían llegado ya a Jerusalén Para la fiesta Llegó también él Pero sin que la gente se diera cuenta Como de incógnito Algunos Que eran de Jerusalén Se decían ¿No es este el que Al que quieren matar? Miren como habla libremente Y no le dice nada ¿Será que los jefes Se han convencido De que es el Mesías? Pero nosotros sabemos De donde viene De donde viene este En cambio cuando llegue el Mesías Nadie sabrá de donde viene Jesús por su parte Mientras enseñaba en el templo Exclamó Con que me conocen a mi Y saben de donde vengo Pues bien Yo no vengo por mi cuenta Sino enviado Por el que es veraz Y a él ustedes No lo conocen Pero yo si lo conozco Porque procedo de él Y él Me ha enviado Trataron entonces De capturarlo Pero nadie Le pudo echar mano Porque todavía No había llegado Su hora Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por la lectura Del Santo Evangelio Sean perdonados Nuestros pecados Amén Muy bien Pues esto así Simple y llanamente Es Hebreos 4.2 Amén Cantemos al Señor Un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Estábamos cautivos Del pecado Envió su palabra Hecha carne Y nos redimió Dios mío Qué grande eres Por eso Te alabo Y te bendigo Tú Señor Eres mi Dios Y de tu palabra Y seré Grisoso Haz que florezca en mí Y que la vuelva a ti Muy bien Gracias Bien, bien Gracias, gracias Pues oigo tu palabra Y ahora tenemos Podemos poner No sé cuánto dure Esta introducción A Anhelo de eternidad Con tres minutos Oigan, oigan esto Como la brisa Lo envuelve en todo Así tu amor Me envuelve a mí Es tan profundo Lo que yo siento Lo que me lleva Lo que me lleva A estar en ti Ahora mi vida Tiene sentido Por tanto tiempo Por tanto tiempo Que yo esperé Tanto buscaba Que he encontrado Mi gran anhelo Mi gran anhelo De eternidad Es tu amor Mi Dios Lo que me lleva A proclamar A todo hombre Que no sabe amar Tu palabra de vida Y de verdad Es tu amor Es tu amor Mi Dios Lo que me hace Esperar A que algún día Yo pueda estar En tu presencia La eternidad Lo que me lleva Es tu amor, mi Dios, lo que me lleva a proclamar a todo hombre que no sabe amar tu palabra de vida y de verdad. Es tu amor, mi Dios, lo que me hace esperar a que algún día yo pueda estar en tu presencia la eternidad. Mi gran anhelo de 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 eternidad. Tenemos, tenemos que tenemos. Fíjense que interesante. Luis, el señor le dicta a Luisa Picarreta estas revelaciones maravillosas posteriores a este tiempo de purificación. Van a ver, qué interesante. Bueno, Madre Yasmín Papón, nos quedamos por allá el 26 de octubre de, dice, de 1931. Los actos buenos hechos en la divina voluntad se cambian en luz. Un segundo tópico, efectos admirables del abandono en los brazos de Jesús, quien se hace dominar por la divina voluntad se convierte en pueblo de su reino. Estoy siempre en los brazos de la divina voluntad, la cual forma su día de luz en mi pequeño alma. Y si bien alguna nube se asoma en este día, la potencia de su luz la fija y la nube viéndose fijada escapa. Se disipa y parece que dice, se ve que no hay lugar para mí en este día que forma la voluntad divina en la criatura. Y ella parece que le responde, donde estoy yo, no hay lugar para ninguna, porque de la criatura quiere, quiero hacer un acto solo de mi voluntad, la cual no admite nada que a mí no pertenezca. Oh, voluntad divina, como eres admirable, potente y amable y sumamente celosa donde tú reinas. Oh, ponga siempre en fuga miserias las debilidades, las nubes de mi voluntad, a fin de que mi día sea siempre premio. Y el cielo de mi pequeña alma sea siempre sereno. Pero mientras esto pensaba, mi amable Jesús me ha dicho. Hija mía, el bien es luz, y si este bien se hace en mi divina voluntad, se forman tantos rayos, por cuantos actos buenos se hacen. Y mi fiat fija estos rayos de luz en la circunferencia de su luz eterna. Así que estos actos toman lugar en nuestros actos y hacen doble oficio, de alabanza, de adoraciones, de amor perene hacia nuestra majestad adorable. Y de defensa, de misericordia, de ayuda, de luz hacia el género humano, de acuerdo a las circunstancias en que se encuentra. Por el contrario, si los actos buenos no son hechos en mi voluntad y con su potencia, por cuanto son luz, no tienen la fuerza de extenderse para fijarse en la circunferencia de nuestra luz, y quedan sin sostenes y como rayos divididos. Y por esto no tienen vida perene. Y faltando la fuente de la luz, hay peligro de que poco a poco se extingan. Después de ese, siguiendo mi abandono en el que es divino, me sentía toda afligida por la privación de mi dulce Jesús. Su privación es como un martillo que siempre golpea para recrudecer mayormente el dolor. Y solo cesa de golpear cuando el huésped divino sale de su escondite para hacer su visita a su amada criatura. Su dulce presencia, su trato amable, hace surgir del mismo dolor la alegría. Y el martillo detiene su trabajo cruel, pero en cuanto el celestial visitante se retira, comienza su golpear de nuevo. Y mi pobre alma se siente toda ojos, toda oídos. ¿Quién sabe si pudiera verlo y oír de nuevo? Y ansiosa espera, y sigue esperando aquel que, habiéndome herido, solo él tiene el poder de cicatrizar la herida que me ha hecho. Ay de mí, demasiado dolorosa, pero mientras desahogaba mi dolor, mi dulce Jesús ha regresado y, abrazando mi pobre alma, me ha dicho. Hija, estoy aquí, abandónate en mis brazos y repósate en mí, tu abandono, en mi llama, a mi abandono en ti. Y forma mi dulce reposo en tu alma, el abandono en mi forma de dulce y potente cadena, que me ata tanto al alma, que no puedo desvincularme de ella, hasta volverme su amado y dulce prisionero. El abandono en mí, da a luz la verdadera confianza. Y ella tiene confianza en mí, y yo tengo confianza en ella, tengo confianza en su amor, que jamás disminuirá. Tengo confianza en sus sacrificios, que no me rechazará jamás nada de lo que quiero. Y tengo toda la confianza, de que puedo cumplir mis designios. El abandono en mí, dice que me da libertad, y soy libre de hacer lo que yo quiero. Y yo, confiándome a ella, le manifiesto mis más íntimos secretos. Por eso, hija mía, te quiero toda abandonada en mis brazos. Y por cuanto más abandonada en mí, más sentirás mi abandono en ti. Y yo, amor mío, ¿cómo puedo abandonarme en ti si me huyes? Y Jesús agrega. El abandono solo es perfecto cuando, viéndome huir, te abandonas más. Esto no me da lugar para hacerme huir. Más bien, me ata más. Después agrega. Hija mía, la vida, la santidad, consiste en dos actos. Dios, Dios, en dar su voluntad, y la criatura en recibirla. Y después, que ha formado la vida en sí, de aquel acto de voluntad divina, que ha recibido, darlo, darlo de nuevo como acto de su voluntad, para recibirla de nuevo. Dar y recibir, recibir y dar. En esto está todo. Dios no podría dar de más que su acto continuo de su voluntad a la criatura. La criatura no podría dar de más a Dios por cuanto la criatura es posible que su voluntad divina reciba en ella como formación de vida divina. En este modo, dar y recibir, recibir y dar, mi fía divino toma el dominio y ahí forma su reino. Y todo el interior de la criatura forma, como el pueblo del reino de la divina voluntad, la inteligencia, pueblo fiel, que se gloría de ser dirigida por el soberano comandante del fía divino. Y la multitud de los pensamientos que se estrechan en torno y ambicionan conocer siempre más y amar al gran rey que se sienta como en un trono. En el centro de la inteligencia de la criatura, los deseos, los afectos, los latidos que salen del corazón, aumentan el número al pueblo de mi reino. Y oh, cómo se juntan alrededor de su trono. Están todos atentos para recibir las órdenes divinas y ponen aún la vida para seguirlas. No hay discusiones ni no divergencias, sino que toda esta multitud de pueblo del interior de esta afortunada criatura quieren una sola cosa y como ejército agarrido se ponen en la fortaleza del reino de mi querer divino. Entonces, cuando el interior de la criatura se convierte todo en pueblo mío, sale fuera del interior y aumenta el pueblo de las palabras, el pueblo de las obras, de los pasos. Se puede decir que cada acto que forma, ese pueblo celestial contiene la palabra de orden escrita con caracteres de oro. Voluntad de Dios. Y cuando esta multitud de pueblos se mueven para ejercitar cada uno su oficio, ponen enfrente la bandera con el emblema FIAT, seguido de las palabras escritas de viva luz. Pertenecemos al gran rey del FIAT supremo. Ve entonces, cada criatura que se hace dominar por mi querer, forma un pueblo para el reino de Dios. Muy bien, qué bonito, pertenecemos al gran rey del FIAT supremo. Esa hay que ponerlo en práctica, ¿verdad? Voluntad de Dios. Bueno, aquí dice, siempre debo gracias y bendita la divina voluntad. Terminamos así el libro número 38. Y tendríamos el 39. Dice, involuntad de Dios. Deo gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Es muy cortito este. Dejen, estamos en, sí, en el 28. Ay, Dios mío, Dios mío. Bueno, no lo empezamos, ¿verdad? Dejen, veo qué es lo que dice aquí. La confianza forma los brazos y los pies del alma. Sí, lo dejamos ahí. Vamos a cerrar aquí para empezar en otro momento todo este. Y vamos a dar ese brinquito a lo que sucede con la Sagrada Familia en Egipto. En Egipto. Y esto es de María Valtorta. Estamos en 1944 cuando el Señor le permite estas visiones y esta experiencia. Y, bueno, pues llega José de trabajar. Está la Santísima Virgen con el niño. El niño ya está un poco más crecidito. José, que se había cuclillado para ponerse a la altura de Jesús, se alza de nuevo. Coge sus herramientas con la mano izquierda y mantiene al pequeño Jesús estrechado contra su robusto pecho. Con la derecha, así, se encamina hacia la casa, mientras María va a la fuente a llenar su ánfora. Y, bueno, dice que entrando, dice María Valtorta, entrando en el recinto de la casa, José, San Josecito del... Dice, baja, entrando en el recinto de la casa, José baja al suelo al niño, coge el telar de María y lo lleva a casa. Luego ordeña la cabrita. Jesús observa atentamente estas operaciones como también la de cerrar, encerrar a la cabrita en un cuartito hecho en uno de los lados de la casa. Se pone la tarde, veo el rojo del ocaso hacerse violáceo sobre la harina, que parece temblar por el calor y la pirámide parece más oscura. Ya tenía ambición de las pirámides, ¿verdad? Dice, José, entra en la casa, en una habitación que debe ser taller, cocina y comedor al mismo tiempo. Se ve que el otro cuarto es el destinado al descanso, pero en él yo no entro. Hay una tenue lumbre encendida, hay un banco de carpintero, una pequeña mesa, unas banquetas, unas repisas, donde están los pocos platos y vasos que tienen, y también dos lámparas de aceite. En uno de los rincones, el telar de María, y mucho, mucho orden y limpieza. Es una morada pobrísima, pero está limpísima. Quisiera hacer esta observación, dice María Valtorta. En todas las visiones que tienen por objeto la vida humana de Jesús, he notado que tanto él como María, como José, como Juan, tienen siempre en orden y limpios el vestido y la cabeza, vestidos modestos, peinados sencillos, pero de una limpieza que les hace aparecer señoriales. María vuelve con el ánfora, ha llegado rápido al crepúsculo, cierran la puerta, una lamparita que José ha encendido y colocado sobre su banco, da claridad a la habitación, encorvado hacia éste. Él sigue trabajando en unas pequeñas tablas. Mientras tanto, María prepara la cena. También la lumbre da claridad a la habitación. Jesús, con sus manitas apoyadas en el banco y con la cabecita mirando hacia arriba, observa lo que hace José. Luego se sienta a la mesa, después de haber rezado. No se hacen. Es natural el signo de la cruz, pero rezan. José dirige la oración. María responde. No entiendo las palabras, debe ser un salmo. Lo dice en una lengua que me es totalmente desconocida. Se sentían, se sientan a cenar. Ahora la lamparita se ha encendido de la mesa. Está encima de la mesa. María tiene a Jesús en su regazo y le da a beber la leche de la cabrita y moja en la leche unas rebanadas de un pan pequeño y de forma redondeada, de corteza y migaduras. Parece un pan hecho con centeno y cebada. Tiene mucho salvado. Claro, porque es pan moreno. Entre tanto, José come pan y queso, una raja delgada de queso y mucho pan. Luego María sienta a Jesús en una banquetita que está a su lado y trae a la mesa unas verduras cocidas. Creo que están hervidas y condimentadas en la forma en que normalmente hacemos nosotros. Y después de servirse, José también las come ella. Jesús mordisquea tranquilo su manzana y descubre sonriendo sus cientecitos blancos. La cena termina con unas aceitunas o dátiles. No sé bien por qué para hacer aceitunas son demasiado claras, pero para hacer dátiles son demasiado duros. Vino, nada. Es una cena de gente pobre, pero tanta es la paz que se respira en esta habitación que no podría dármela igual la visión de ningún pomposo palacio. Y cuánta armonía. Dice Jesús, La lección para ti y para los demás está en las cosas que has visto. Es una lección de humildad, de resignación y de armonía. Sirva de ejemplo a todas las familias cristianas y de forma particular a las que viven en este peculiar y doloroso momento. Has visto una casa pobre, una casa pobre. Y esto es lo doloroso en un país extranjero. Muchos solo por el hecho de ser unos fieles pasables que rezan y me reciben a mí bajo las especies eucarísticas, que rezan y comulgan por sus necesidades, no por las necesidades de las almas y para la gloria de Dios. Porque es muy raro el que al orar no sea egoísta. Muchos solo por este hecho esperan poder disfrutar de una vida material fácil y al amparo del más mínimo dolor, de una vida próspera y feliz. José y María me tienen a mí, Dios verdadero como hijo suyo, y no obstante, no tuvieron ni siquiera ese mínimo bien de ser pobres en su patria. En el país donde se les conocía, donde por lo menos tenían una casita suya. Y al menos la preocupación del alojamiento no añadía angustia a las muchas otras. En el país en que por ser conocidos habría sido más fácil encontrar trabajo y proveer a las necesidades de la vida. Son dos expatriados precisamente por tenerme a mí. Un clima distinto, un país distinto y tan triste respecto a los dulces campos de Galilea. Lengua distinta, costumbres distintas allí entre una gente que no los conocía y que como es normal entre los pueblos desconfiaban de expatriados y desconocidos. Les faltaban los queridos y cómodos muebles de su casita y esas otras muchas cosas humildes pero necesarias que allí había y que entonces no parecían tan necesarias mientras que aquí, rodeados de esta nada habrían parecido incluso bonitas como los flujos que hacen deliciosas las casas de los ricos. Sentía la nostalgia de la tierra y de la casa y la preocupación de esas pobres cosas dejadas allí de la huertecita que quizás ninguno cuidaría de la vid y de la higuera y de las otras plantas útiles. Les apremiaba la necesidad de conseguir el alimento cotidiano el vestido, el fuego todos los días y la necesidad de atender a mí un niño al cual no se le podía dar la comida que a sí mismo uno puede darse tenía el corazón lleno de pesares por las nostalgias e incógnitas del mañana las desconfianzas de la gente recia como es, especialmente en los primeros momentos acoger ofertas de trabajos de dos desconocidos. Y a pesar de todo ya han visto como en esta morada se respira serenidad, sonrisa, concordia y como de común acuerdo se trata de embellecerla incluso la mísera huertecilla para que se asemeje más a la que han dejado y para hacerla más confortable y como en ellos hay un solo pensamiento hacerme esa tierra menos hostil a mí, santo, hacerme esa tierra menos mísera a mí que vengo de Dios es un amor de creyentes y de padres que se manifiesta en mil cuidados que van desde la cabrita comprada con muchas horas de trabajo hasta los juguetitos tallados en la madera que sobraba y hasta esa fruta cogida solo para mí negándose a sí mismos un bocado Oh, amado Padre mío de la tierra cuánto te ha querido Dios Dios Padre de las alturas Dios Hijo que se ha hecho Salvador en la tierra en esa casa no hay nerviosismos caras largas o sombrías como hay tantos al echarse en cara recíprocamente nada y mucho menos a Dios que nos lo ha colmado de bienestar material José no acusa a María de ser causa de su incomodidad como tampoco María acusa a José de no saberle dar un mayor bienestar se aman santamente eso es todo y por tanto su preocupación no es el propio bienestar sino el del cónyuge el verdadero amor no conoce egoísmos el verdadero amor es siempre casto aunque no sea perfecto en la castidad como en los dos esposos vírgenes la castidad unida a la caridad conlleva todo un bagaje de obra otras virtudes y por tanto hace de dos que se aman constantemente dos cónyuges perfectos el amor de María y de José era perfecto por tanto era impulso de todas las virtudes especialmente de la caridad para con de la caridad para con Dios que en todo momento era bendecido a pesar de esta su santa voluntad resultase penosa para la carne y para el corazón era vencido porque por encima de la carne y del corazón en estos dos santos vivía y dominaba más intensamente el espíritu el cual magnificaba agradecido al Señor por haberlos elegido para ser los custodios de su eterno hijo y en aquella casa se hacía oración demasiado poco se reza en las casas ahora se levanta el día y desciende la noche empezáis a trabajar y os sentáis a la mesa sin un pensamiento para el Señor que os ha permitido ver un nuevo día que os ha permitido llegar a una nueva noche que ha bendecido vuestros esfuerzos y ha concedido que estos os fueran medio para obtener ese alimento ese fuego esos vestidos ese techo que si también le son necesarios a nuestra condición humana siempre es bueno lo que viene de Dios pero que es bueno aunque ello sea pobre y escaso el amor le da sabor y sustancia ese amor que os hace ver en el eterno creador al padre que os ama en aquella casita había frugalidad la habría habido porque el dinero no era faltado no hubiera faltado se comía para vivir no para gozo de la gula con la insaciabilidad de los comilones y los caprichos de los glotones que se llenan hasta rebosar o desperdician dinero en alimentos caros sin pensar siquiera en quien escasea de comida y no la tiene sin reflexionar en que si fueran moderados ellos muchos podrían ser aliviados de las dentilladas del hambre en aquella casa había amor por el trabajo este amor hubiera existido aunque el dinero hubiera abundado muy bien que bonito bueno a veces así como que si me convence María Valtorta no que lo que diga no sea verdad si lo creo sino de describe así tan bonito que bueno ya se va uno acostumbrando vamos a cerrar este momento madre con la misma palabra de Dios que le parece señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza invitatorio a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle venid aclamemos al Señor demos víctores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle porque el Señor es un Dios grande soberano de todos los dioses tiene su mano en las cimas de la tierra son suyas las combas de los montes suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adoremosle venid posémonos por tierra bendiciendo al Señor creador nuestro porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía acriste el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adoremosle que no entrarán en mi descanso a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adoremosle gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos y los siglos amén a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adoremosle himno oh Redentor oh Cristo Rey del Universo víctima y sacerdote sacerdote y cordero para pagar la deuda que no cerraba el cielo tomaste entre tus manos la hostia de tu cuerpo y ofreciste tu sangre en el cáliz del pecho altar blando tu carne altar duro en un madero oh Cristo sacerdote hostia a la vez y templo nunca estuvo la vida de la muerte tan dentro nunca abrió tan terribles el amor sus veneros el pecado del hombre tan huérfano del cielo se hizo perdón de sangre y gracia de tu cuerpo amén antífona primera nuestros padres nos contaron el poder del señor y las maravillas que realizó primera parte del salmo 77 bondad de dios e infidelidad del pueblo a través de la historia de la salvación escucha pueblo mío mi enseñanza inclina el oído a las palabras de mi boca que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado lo que oímos y aprendimos lo que nuestros padres nos contaron no lo ocultaremos a sus hijos lo contaremos a la futura generación las alabanzas del señor su poder las maravillas que realizó porque él estableció una norma para jacob de una ley a israel él mandó a nuestros padres que lo enseñaron que enseñaran a sus hijos para que lo supieran las generaciones siguientes los hijos que nacieran después que surjan y lo cuenten a sus hijos para que pongan en Dios su confianza y no olviden las acciones de Dios sino que guarden sus mandamientos para que no imiten a sus padres generación rebelde y pertinaz generación de corazón constante de espíritu infiel a Dios los arqueros de la tribu de Efraín volvieron la espalda en la batalla no guardaron la alianza de Dios se negaron a seguir su ley echaron no olvido sus acciones las maravillas que les había mostrado cuando hizo portentos a vista de sus padres en el país Egipto en el campo de Soa hendió el mar para abrirle espacio sujetando las aguas como muros los guiaba el día con una nube de noche con el esplendor del fuego hendió la roca en el desierto y les dio a beber raudales de agua sacó arroyos de la peña hizo correr las aguas como ríos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nuestros padres nos contaron el poder del señor y las maravillas que realizó antífona segunda segunda parte del salmo setenta y siete pero ellos volvieron a pecar contra él y en el desierto se rebelaron contra el altísimo tentaron a dios en sus corazones pidiendo una comida a su gusto hablaron contra dios podrá dios preparar una mesa en el desierto él hirió la roca brotó el agua y desbordaron los torrentes pero podrá también darnos pan proveer de carne a su pueblo lo oyó el señor y se indignó un fuego se encendió contra jacob hervía su cólera contra israel porque no tenían fe en dios ni confiaban en su auxilio pero dio orden a las altas nubes abrió las compuertas del cielo hizo llover sobre ellos maná les dio un trigo celeste y el hombre comió pan de ángeles les mandó provisiones hasta la jarratura hizo soplar desde el cielo el levante y dirigió con su fuerza al viento sur hizo llover carne como una polvareda y volatiles como arena del mar los hizo caer en mitad del campamento alrededor de sus tiendas ellos comieron y se jartaron así satisfizo su avidez pero con la avidez recién saciada con la comida aún en la boca la ira de dios hirvió contra ellos mató a los más robustos doblegó a la flor de israel gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el príncipe ahora y siempre por los siglos de los siglos amén los hijos los hijos comieron del maná y bebieron de la roca espiritual que los seguía antífona tercera se acordaron de que dios era su roca y su redentor tercera parte del salmo 77 y con todo volvieron a pecar y no dieron fe a sus milagros entonces consumió sus días en un soplo sus años en un momento y cuando los hacía morir los buscaban lo buscaban y madrugaban para volverse hacia dios se acordaban de que dios era su roca el altísimo el dios altísimo su redentor lo adulaban con sus bocas pero sus lenguas mentían su corazón no era sincero con él ni eran fieles a su alianza él en cambio sentía lástima perdonaba la culpa y no los destruía una y otra vez reprimió su colera y no despertaba todo su furor acordándose de que eran de carne un aliento fugaz que no torna gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio era y siempre por los siglos y los siglos amén se acordaron de que dios era su roca y su redentor responde convertíos al señor vuestro dios porque es compasivo y misericordioso bien de la carta a los hebreos nuestra santificación se opera por el sacrificio de cristo hermanos la ley contiene solo una sombra de los bienes futuros no la realidad misma de las cosas por eso mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año no puede de ninguna manera dar la perfección a quienes buscan acercarse a dios de otro modo los que ofrecen ese culto una vez purificados no habría cesado ya de ofrecer tales sacrificios al no tener ya conciencia de pecado sin embargo en esos sacrificios se sigue haciendo cada año memoria de los pecados pues es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos borre los pecados por eso Cristo al entrar en este mundo dice no quisiste sacrificios ni ofrendas pero me has preparado un cuerpo no te complaciste en holocaustos ni en sacrificios por el pecado entonces yo clamé yo ya estoy aquí oh dios para cumplir tu voluntad pues así está escrito de mí en el rollo de la ley dice lo primero no quisiste sacrificios ni ofrendas ni holocaustos ni sacrificios por el pecado ni en ellos te complaciste a pesar de que todos ellos son ofrecidos según la ley pero enseguida dice ya estoy aquí para cumplir tu voluntad con eso abroga lo primero y establece lo segundo en virtud de esta voluntad quedamos nosotros santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez para siempre responsorio respondemos 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 a esta palabra no quisiste sacrificios ni ofrendas pero me has preparado un cuerpo no te complaciste en holocaustos ni en sacrificios por el pecado entonces yo exclamé ya estoy aquí oh dios para cumplir tu voluntad es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabrillos porre los pecados por eso Cristo al entrar en el mundo dice ya estoy aquí oh dios para cumplir tu voluntad san atanasio nos dice vamos hermanos míos como vamos pasando vemos hermanos míos como vamos pasando de una fiesta a otra de una celebración a otra de una solemnidad a otra ahora ha llegado aquel tiempo en el que todo vuelve a comenzar a saber la preparación de la pascua venerable en la que el señor fue inmolado nosotros nos alimentamos como de un manjar de vida deleitamos siempre nuestra alma con la sangre preciosa de Cristo como de una fuente y con todo siempre estamos sedientos de esa sangre siempre sentimos un ardiente deseo de recibirla pero nuestro salvador está siempre a disposición de los sedientos y por su benignidad atrae a la celebración del gran día a los que tienen sus entrañas sedientas según aquellas palabras suyas el que tenga sed que venga a mí y que beba no sólo podemos siempre acercarnos a saciar nuestra sed sino que además siempre que lo pedimos se nos concede acceso al salvador el fruto espiritual de esta fiesta no queda limitado a un tiempo determinado ya que sus rayos esplendorosos no conocen ocaso sino que está siempre a punto de iluminar las mentes que así lo desean goza de una virtualidad ininterrumpida para que para con ellos cuya mente está iluminada y que día y noche están atentos al libro sagrado como aquel hombre a quien el salmo proclamó dichoso cuando dice dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos ni entra por las sendas de los pecadores ni se siente en la reunión de los cínicos sino que su gozo es la ley del señor y medita su ley día y noche ahora bien el mismo Dios amados hermanos que al principio instituyó para nosotros esta fiesta nos ha concedido poderla celebrar cada año y el que entregó a su hijo a la muerte por nuestra salvación nos otorga por el mismo motivo la celebración anual de este sagrado misterio esa fiesta nos sostiene en medio de las miserias de este mundo y ahora en cuando es cuando Dios nos comunica la alegría de la salvación que irradia de esta fiesta ya que en todas partes nos reúne espiritualmente a todos en una sola asamblea haciendo que podamos orar y dar gracias todos juntos como es de ley en esta fiesta esto es lo admirable de esta fiesta que él reúne para celebrarla a los que están lejos y junta a una misma fe a los que se encuentran corporalmente separados responsorio esperadme el día en que me levantaré como testigo dice el Señor entonces daré a los pueblos labios puros para que invoquen todos el nombre del Señor para que les sirvan unánimes yo cuando sea levantado en lo alto sobre la tierra atraeré a todos hacia mí entonces daré a los pueblos los labios puros para que invoquen todos el nombre del Señor para que les sirvan unánimes oremos Señor Dios que nos proporciones abundantemente los auxilios que necesitan nuestras fragilidades que recibamos con alegría la redención que nos otorga y la manifestemos a los demás con nuestra propia vida por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al Señor demos gracias a Dios que el Señor les bendiga y les proteja agarres plantear su rostro sobre ustedes y les conceda su favor que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz y a nuestros enfermitos especialmente nuestra hermana que pues estaba un poco grave también Saúl Yanagi Jesús que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme tu cuerpo débil que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ustedes amén y recuerda que Dios es amor y te ama esto fue Dinaví con el poder del Espíritu Santo disfruta al máximo este día y recuerda de corazón a corazón del corazón de Jesús y del corazón de María Dios es amor y te ama buen día Dinamita Dinamita ¡Gracias!